Continuamos recorriendo la provincia de Nocho Magazine, nos vamos a detener ahora en una de las citas más esperadas de la Semana Santa. Seguro que muchos de ustedes la han vivido, no en vano, viene celebrándose desde 1972 ininterrumpidamente. Y este año, en la jornada del Viernes Santo, una vez más, se pondrá en escena la pasión viviente que realiza año tras año, como les digo, desde 1972, Covarrubias. De este asunto vamos a hablar con el presidente del CID de Covarrubias, del Centro de Iniciativas Turísticas, que también está de aniversario, tendremos ocasión de hablar de ello. Joaquín Serna, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y nos acompaña también uno de los participantes, uno de los actores participantes en esta pasión viviente, Luis Ramos. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Luis lleva desde 1996, haciendo el papel de Cristo en esta pasión viviente, este año repites Luis, con una escena particularmente complicada. Ahora, enseguida vamos a hablar de eso, pero si os parece, Joaquín, por si hay alguien que me extraña que nos esté viendo y no conozca lo que ocurre en Viernes Santo en Covarrubias, vamos a explicarles en qué consiste, porque es bastante peculiar. Yo creo que es una representación única en la provincia. No te extraña, no te extraña que haya gente todavía que no conozca la pasión viviente de Covarrubias. La pasión viviente de Covarrubias es singular, es única. Así como hay pasiones vivientes muy bonitas, muy bien hechas, muy trabajadas en la provincia de Burgos, como va a ser Lerma, Villa, Alvilla, etc. Covarrubias tiene la singularidad de que la procesión es la propia gente, es la que se mueve por los rincones de esta preciosa villa, que por la noche es todavía más bonita, incluso si cabe. Y en los distintos rincones del pueblo vamos a ver los pasos, los pasos son estáticos, los actores son estatuas, es como un paso a 4D, en 4D, en 4D, en 4D, en 4D, en 4D, donde vas a ver cómo ellos están figurando en cada una de las posiciones y situaciones de cada uno de los pasos. Durante 11 pasos en el exterior y 3 pasos representados dentro de la colegiata de Covarrubias. Estéticamente es muy bonito, muy recomendable, religiosamente también lo es, lógicamente, porque vives profundamente cómo eran, cómo son los pasos en realidad y culturalmente por lo tanto lo es, es muy bonito. Y desde el punto de vista de los actores, muy exigente, porque claro, vosotros os preparáis, además, diferentes escenas, no repetís todos los años exactamente la misma escena, aunque después de tanto tiempo seguramente habéis hecho varias, pero requiere una preparación muy grande, Luis, el hecho de estar primero durante todo ese tiempo quietos, realizando ese cuadro en 4D, como nos decía Joaquín, y en algunos casos, como tú, este año, con el público a escasamente un metro de ti. ¿Cómo se prepara uno para eso? Bueno, sí, como bien decías, los pasos llevan una complejidad. Hay pasos más complejos de ejecutar a nivel de vista, a nivel del actor, y hay otros pasos que por la posición física que tienes en el paso, y luego, como hay calles que son muy estrechas, el público pasa, como es nuestro caso en el paso que hago yo este año, a un metro. Entonces, estás notando el público que cualquier movimiento, cualquier fallo, cualquier pequeño temblor se nota. Entonces, claro, estar ahí 40, 45 minutos inmóvil, a 2, 3, 5, 7 bajo cero... Vamos a descubrir la escena concreta que tú vas a representar, para que se hagan una idea. Ahí hay 11 paradas, como nos ha explicado Joaquín, pero vamos a ponerles un ejemplo. Luis hace de Cristo, en una de las escenas, que escenifica la caída, ¿no? Entonces, tú estás con la cruz a cuesta... Yo estoy... escenificamos lo que es la caída. Además, quiero decir que este año se está trabajando muy bien, en el sentido de que yo, por ejemplo, voy a enseñar a una persona que va... Yo por edad tengo que ir dejándolo, obviamente. Bueno, Luis, por edad, no digas eso. Sí, bueno, pues sí, porque me alejo ya un poco de los 33 que en teoría tenía que... Entonces, tengo que... hay que dar un relevo generacional, entonces se va a enseñar, yo voy a enseñar a alguien, a un futuro actor, cómo se hace. Entonces, yo, la posición que tengo de la cruz está caída, yo estoy a cuclillas, sin llegar a estar sentado, ni... Estoy a cuclillas y tengo una soga toda al cuello y un romano tirando de la soga. Claro, la magia está en que la soga tiene que estar tensa. Se tiene que ver como que él está intentando levantarte. Claro, y entonces, bueno, es una posición bastante... 45 minutos a cuclillas y con la cruz y la soga al cuello. Claro, permaneces estático durante 45 minutos en esa posición. Bueno, eso es una muestra. Seguramente es una de las escenas más complicadas, pero cada una tiene su particularidad, ¿verdad, Joaquín? Son 70 actores en distintas posiciones y, por lo tanto, de una complejidad extraordinaria. Y da igual el tiempo que haga. Es decir, llueva, haga frío, nieve como el año pasado, y ahí están. Y tienen que estar quietos, estáticamente quietos. Durante, pues, 30 minutos, 40 minutos o una hora que tarda en pasar todo a la gente. Decíamos al principio, Joaquín, que me extraña, pero a lo mejor hay alguien que no conoce lo que ocurre el Viernes Santo en Covarrubias. Pero a lo mejor también hay alguien que estuvo, claro, fíjate, desde 1972, pues a lo mejor fue hace 10, 15 años. ¿Se parece la representación a la de hace 20 o 30 años, los 30 años que lleva aquí? Yo no voy a decir hace cuánto estuve, porque parece mal. Pero estuve de romano en el segundo o tercer año. Y eran cuatro pasos nada más en los que se representaban. Y por hoy son los 14 pasos los que se hace representación. Entonces, yo creo que ha evolucionado y ha evolucionado mucho. Tiene que guardar, lógicamente, la estética de siempre e ir mejorándolo año tras año. Nosotros, desde la Junta Directiva, pues, cada año vamos a ir mejorando los pasos. Tengo que decir desde aquí, y eso es lo bonito de Covarrubias, los voluntarios que existen. Hemos tenido un grupo de costureras, pues, renovando los vestidos de dos pasos ya. Lo cual es extraordinario. El año que viene seguiremos mejorando. Va a haber una comisión de gente que ya tiene varios años que han estado en los pasos y van a coordinar paso por paso para decirles a los chicos cómo tienen que colocarse, que no falte nada, y decirnos qué es lo que también falta o hay que mejorar para el año que viene. Este es un trabajo de equipo, como nos acaba de explicar Joaquín, que implica a muchísimos voluntarios, a actores. ¿Cuánto tiempo de preparación conlleva, Luis? ¿Cuánto tiempo estáis preparando cada edición de La Pasión Viviente? Pues yo creo que a nivel nuestro el pistoletazo se da cuando empiezas a dejarte barba. O sea, cuando ya decides, cuando empiezas a ver ya que los que hacemos de Cristo o de ciertas figuras el dejarte barba, bueno, pues... Ya marca el inicio. Ya marca el inicio, pero sí, bueno, digamos que está hasta el año, porque esto es una mentalización, es hasta el año. Y nosotros, que llevamos desde el 18 de enero como junta directiva, llevamos desde el primer día ya ideando y organizando La Pasión del Viernes Santo. Estáis celebrando también vuestro 30 aniversario, Joaquín. Un año muy importante. Un año muy importante. Que vamos a hacer muchas cosas que tendremos que contar aquí. ¿Ah, sí? ¿Nos vas a adelantar alguna? No. Bueno, pero vais a preparar... Vamos a preparar un día importante del 30 aniversario, eso lo prometo. Muy bien. Pero cada actividad va a tener esa impronta del 30 aniversario. Hasta en el logo nuestro hemos puesto el 30 aniversario para que en todas las cartas, en todo lo que hagamos, esté este aniversario. Bueno, es que ha significado el Centro de Iniciativas Turísticas, un importante revulsivo en Covarrubias en estos 30 años de historia. Y por supuesto que seguir trabajando, pero también es un momento para poner en valor en el trabajo que ya se ha hecho. Para agradecer a todas las juntas directivas y a todos los voluntarios que a lo largo de todos estos años han hecho que Covarrubias sea un referente a nivel provincial e incluso regional, en la cuestión turística. Bueno, cuando puedas contarnos algún detalle, vienes a... Y pronto, y pronto, muy pronto. Te esperamos. Antes de eso, nos vamos a ver el viernes en Covarrubias, Luis. Para los que no hayan ido nunca o lleven mucho tiempo sin ir, siempre nos gusta darles algunos detalles prácticos, ¿no? Hora, lugar, por dónde moverse, qué orden seguir, dónde dejar el coche, qué detalles tenemos que saber en ese sentido. Bueno, pues lo primero dejar el coche, como has dicho. Para lo cual sí que es cierto que la corporación está habilitado parkings. Covarrubias es un pueblo que está muy acostumbrado a tener muchos visitantes, entonces está muy bien preparado en infraestructuras. Y luego, a nivel de procesión, pues estar con antelación. Es muy emotivo el primer paso cuando se enciende la luz, cuando están todas las luces apagadas. ¿A las 9 de la noche es eso? La hora sí, a las 9 yo consejo estar antes. Porque normalmente cuando nos pregunta la gente, yo siempre contesto que es cuando anochece. O sea, depende si está nublado o tal, pero vamos, a las 9 de la noche es la hora. O sea, estar antes en la colegieta, que es donde se inicia, ir cerca de, bueno, lo más cerca que se pueda, porque a veces con el número de visitantes es imposible, ir lo más cerca que se pueda de, bueno, pues de los eventos religiosos que hay, de la procesión. Y sobre todo, pues bueno... No quedar separados. Eso iba a decir. Fundamental no quedar separados en los puestos, porque se hacen largas, se hacen tapones, muchos tapones. Hay voluntarios, como decía Joaquín, que están en todos los pasos continuamente animando a la gente para, porque claro, hay años de haber miles de personas. Las calles son estrechas, son muy bonitas, pero... Bueno, y se trata de hacer el recorrido completo. Pero la organización no solamente son los actores, sino todo lo que tiene alrededor. Y alrededor hay mucha gente también. Estupendo. Bueno, pues con estos consejos vamos a disfrutar doblemente de esta edición de La Pasión Viviente de Covarrubias. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Y decir a todos los burgaleses que vayan este viernes a ver La Pasión Viviente, que intentaremos de nuevo que la Junta de Castellón lo califique como de interés turístico. Muy bien, pues yo creo que si van a verla, seguro que os conceden que esta Pasión Viviente sea de interés turístico regional. Y te esperamos pronto, Joaquín, con más noticias sobre el CID. De momento, cita en la de Viernes Santo en Covarrubias. Muchísimas gracias a los dos. A todos vosotros. Muchas gracias. A ustedes les vemos enseguida a la vuelta de publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias!